El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro indicó que el sorteo de jurados electorales para las elecciones judiciales 2024 se desarrollará este viernes 1 de noviembre. Para el día 1 de noviembre del 2024 a horas 10 de la mañana en los ambientes de este Tribunal Electoral Departamental de Oruro para realizar el sorteo de jurados electorales. En el departamento de Oruro se sortearán 9.924 jurados electorales para básicamente para 1.654 mesas, lo que significa que los jurados serán la máxima autoridad de la mesa de sufragio en cada recinto electoral, quienes administrarán el voto del ciudadano hasta el escrutinio y conteo de los votos y una vez cumplido aquello seguramente llenarán el acto de respectivo, por lo tanto es el jurado electoral quien hace votar el día de la jornada de votación. Por eso es importante porque hacen un servicio a la democracia y al pueblo boliviano los jurados electorales que van a ser designados. Los jurados electorales van a tener un plazo correspondiente, también será publicado en un medio de circulación nacional. La misma hará conocer los plazos correspondientes para poder presentar las excusas por temas de enfermedad, por temas de baja médica, que pueden ser mujeres embarazadas. Y estos elementos serán considerados por el Tribunal Electoral Departamental de Oruro cuando presenten sus excusas correspondientes. Pero las mismas deben ser debidamente acreditadas conforme establece el reglamento de elecciones judiciales 2024. Los jurados que no van a cumplir serán remitidos directamente, concluido la jornada de votación, será remitido ante el juez electoral para que el juez electoral sancione a los jurados que no cumplan con su función y deber después de haber sido sorteados el día primero de diciembre. El padrón electoral del departamento consta de 354.897 ciudadanos habilitados.